. 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 ¿Mi mamá? ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Me quiero ir? Mira, está en cualquier lado. Perdido. Una enfermedad degenerativa e irreversible que va borrando los recuerdos de nuestra vida. En Chile, el Alzheimer es la cuarta causa de muerte entre los adultos mayores. Él representa a uno de los miles de chilenos que sufren Alzheimer en nuestro país. Su cuidadora, Ivette, es una mujer que se aprovecha de su condición para satisfacer sus caprichos de la manera más cruel. Pásame. Pásame. Ya, pues, pásame. Ya, pues, corte. Póngase la ropa. ¿Qué no me hace caso? Ay, qué desagradable. Ya, pues, apúres. Si te tocara presenciar un abuso como este, ¿ayudarías al abuelo? ¿Hasta cuándo molesta ver que me dejan ridículo acá delante de la gente? Vaya a sentarse inmediatamente. ¿Tratarías de ubicar, por ejemplo, a alguno de sus familiares? No, bien abrigado. Como vino, se queda. ¿O preferirías mantener distancia, no involucrarte? En la casa vamos a conversar. ¿Ah? ¿En la casa? ¿Y tú? ¿Qué harías? Ya, vamos. Apúrese, apúrese, apúrese. Apúrese, apúrese, apúrese. En pocos momentos, el clima de relajo de este lugar cambiará con el trato que recibirá Luis, que representa a un enfermo de Alzheimer. Ahí, tranquilo. Hola. Los clientes de inmediato se dan cuenta de la presencia de nuestros actores. ¿Te duele? No. Dije, hijita, ¿dónde estamos? Niña, me vas a decir dónde estamos. Ay, don Luis, quise ser tranquilo y ya. ¿Mi mamá? Mamá. Ya puedo, Luis. Shh. Corte. Mira, está en cualquier lado. Perdido. Oye, ¿y cuánto me sale esto? Esto sale a 22.000 pesos. Ya. Quiero pagar al tiro. Sí, una, una. Ya. Ya. Pásame. 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 Búscame las claves. ¿Dónde dejaron las claves? Su nieto se las guardó en alguna parte. Búsquelo, búsquelo bien. Ya, ya, ya. ¿Cómo está? Sí tiene que estar en alguna partita. Acá está. Ya, acá. Contraje. Contraje. Ya. Esa es la clave. Ya. Y el ticket. Ya. Tome. Ya, ahora me deja tranquila un rato. Ya. Esta clienta no solo desaprueba con su mirada lo que ocurre. Más adelante tendrá un rol clave en el desarrollo de esta historia. Pipí. 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 Quiero hacer pipí. 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 En la esquina más lejana, ella está muy pendiente de lo que le sucede a Luis. Don Luis. Don Luis, ya vaya a sentarse, por favor. No moleste, mapo, déjeme tranquila. Ve que me está pintando la uña. Disculpa, pero sabes que quieres ir al baño. No, o sea, él siempre hace lo mismo. Sabes que a ti te pagan para cuidarlo. Entonces, tu responsabilidad es hacerte cargo de él. No veniste a hacerte la manicure en horario de trabajo. Es que él siempre... Págalo a una persona y tú confiar en que está cuidando de tu papá y déjalo en estas condiciones. Pienso un poquito. ¿Te gustaría? A mí por lo menos no me gustaría. Él siempre está haciendo escenas. Bueno, pero si a ti no te gusta tu trabajo, entonces renuncia. Si él no se acuerda, después en cinco minutos más se lo olvida todo. Pero tú estás supuestamente tú una persona capacitada para cuidar a una persona con el saldo. ¿Qué te están pagando para eso? No, pero es que usted no lo conoce, si el caballero... ¿Está en altura en el trabajo o no está en altura en el trabajo? Yo está todo conversado con él, yo le veo todas sus cosas, está tranquila. ¿Es una persona enferma? No, pero con la gente yo lo cuido todos los días. Usted no conoce mi trabajo. No, pero si hay que tú suba, se agradece a usted, para que no te conozco. Que me suba. ¿Don Luis venga para acá? Sí. Ya pues, don Luis, córtela. Vaya a sentarse inmediatamente. ¿Hasta cuándo molesta ver que me dejan ridículo acá delante la gente? Sí, me dicen cosas, que estoy haciendo mal el trabajo. Vaya a sentarse. Qué horrible esta situación. Enojada. Es terrible esta cuestión, dolorida, pero es problema. Cada vez que me llevo a un lado me molesta. No entienden nada, ¿sí? Así es. Quédese tranquilo, don Luis, que me estoy haciendo las uñas. ¿Quiere que lo ayude? ¿Veces algo? No, si siempre hace lo mismo, no, no. Siempre hace la escena, lo mismo en todas partes. Pero eso no dice escena. Bueno, yo ando todos los días con él. Yo creo que si tú no estáis confundiendo con tu peda, no debería andar con él. ¿Lo llevo al baño? ¿Quiere ir al baño? No, no, no. ¿Usted qué se ha ido, Luis? Pues sí, mira, mira la cara. ¿Quiere ir al baño? Anda a acompañarle, déjalo tranquilo. Está en otra parte. Está en otro mundo, tiene Alzheimer. Está en otra parte. La cara, mira la cara. ¿No tiene algún teléfono donde poder llamar a su hija, a su señora o a alguien para que lo vean? No, si él anda conmigo, él anda conmigo. Pero tú no lo estás cuidando. Yo te pongo él todo el rato. ¿Tiene el teléfono? ¿Tiene un teléfono usted para llamar? No tiene cómo llamar. Qué pena. Qué pena que te estén pagando para que estés sentada. Qué triste. La gente me ha metido. Señora Amalia, ¿cómo estás? No, don Luis, está bien, está súper bien. Estamos aquí, muy bien. Ahora está sacando fotos también. Sí, vinimos a la plaza. Sí, en dos minutos vamos a llegar. Estamos en la plaza. No, ningún problema. Sí, lo hemos pasado súper bien. Está calientito. Por supuesto, fue al baño. Hizo todas las cosas que tenés. Ya, sí, sí, no hay problema. Vamos en camino. Ya, 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 yo se lo cuento. Ya, chao. Ay, ya. Me tengo que ir. No me voy a poder decir, no me voy a poder terminar. Ya, vamos a dormir, vamos, que nos están esperando. La evidente mentira de nuestra actriz al teléfono hace reaccionar a una de las clientas. Oye, ¿no me voy a ir al baño? ¿Para qué está haciendo así? Está con pañales. Oye, yo la mentira. Está con pañales. Llama, llama a la sin ir a la verdad. Tome, tome, tome usted esto. Don Luis, ya, pues apúrese, pues. Venga para acá. Ay, la está grabando. Toda la gente preocupada, siendo el medio escándalo. ¿Por qué? Por usted, por su culpa. No alcancé ni siquiera a terminarme las uñas por estar cuidándolo. ¿Qué es eso, compártelo? No, 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 no. Es que la quiere seguir. Pero esta clienta va más allá y decide salir a la calle para seguirlos de cerca. Esta clienta salió para asegurarse que Ivette no continúe con el maltrato. Hola, ¿cómo estás? ¿Tiene el teléfono? ¿Tiene un teléfono usted para llamar? Qué pena. ¿Qué era lo que más rabia te da? Que la familia no sepa, no sé, por la persona que tienen a cargo del viejito. Vaya a sentarse inmediatamente. Era impotencia porque me imaginaba que podía ser mi abuelito o alguien de mi familia. No me gustaría que eso de verdad pasara en la vida real porque, qué pena, porque él no podría hacer nada. Además, tú le pasaste tu celular a ella para que ella tomara una foto de un mejor lugar, ¿verdad? La viera ahí sentada sacándote, la viera a ella sentada arreglándose la olla y el viejito ahí sufriendo. ¿Qué te pasó con toda la situación? Me violentó profundamente, sentí una rabia, una impotencia. ¿Cómo un ser humano puede tratar a otro ser humano de esa manera? ¿Pensaste en alguien? ¿Pensaste en alguien de tu familia? No, no, es que cualquier ser humano se merece un trato digno, cualquier persona que se ha desvalido de la injusticia, la verdad es que me compensan completamente. Todos vamos para allá, todos vamos a ser viejos, eso es medio penal. Apúrese, apúrese. Esta vez le pedimos a Ivette que sea lo más indiferente posible con Luis. Ahí, ahí, siéntese, acá. Permiso. ¿Cuáles son? Está el de IRAD y un color. ¿El de IRAD? Ya. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Me quiero ir. Niña, niña, ¿qué es esto? Me quiero ir. ¿Dónde estamos? Me quiero ir. Tengo hambre. Vamos. ¿Qué es esto? Tengo hambre. Tengo hambre. Vamos. Vámonos de acá, vamos. ¿Qué es esto? Se lo pasa, se lo pasa, se lo pasa. Vámonos de acá. Vátele a la puerta. Vátele. ¿Puedes ser que paraste? Vátele a la puerta. ¿Qué? ¿Puedes ser que paraste? ¿Qué pasó? ¿Puedes ir a la puerta? Sí, pues, si se iba para atrás. ¿Me está pidiendo que se quiera ir? No, pero... Camine, ¿dónde? ¿Estáis trabajando o venís a hacer...? ¿Estáis trabajando? Trabajáis haciéndote las manos. Pero si me tengo que dar mi punto... ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde? Ven, me retaron por su culpa. Ya camine. Camine. Camina. Camina. Más rápido, camina. 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 No quiero ir. Camina. No quiero estar acá. Tengo hambre. Camina. Ya. Camina, vuelve a tu lugar. Tengo que terminar mi olla. Ella mira atenta a lo que sucede. Su paciencia está a punto de acabarse. Siéntate, siéntate. Tengo hambre. Tengo hambre. Siéntese. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Pero falta poco. Si dieron las galletas, no. No, no puede comer nada. ¿Por qué estamos acá? ¿Una galleta de agua podrá comer o menos, o no? Estoy hablando. ¿Quiere tener una galleta de agua? Vaya buscando una galleta de agua. Te estoy preguntando si es que hay algo que le haga mal. Vaya buscando una galleta de agua. ¿Por qué eres tan soberia? Te estoy preguntando sola. Si ahora estoy diciendo nada más, no te estoy reprochando nada. Te estoy preguntando qué es lo que puede o no puede comer. Nada más que eso. Ya, si les doy una galleta de agua no le va a pasar nada. No. Ya. ¿Es poca? Es un corte. Ya, voy a ir a pagar, ¿ya? Ya. Hola, ¿quiero pagar? Hola, Angela. Ay, espérate. Présteme. No. Pásenlo. Mía. Ya, pues, pásenlo. No. Pásenlo. Ya, pues, córtelo. 14.000. ¿Es este el regalo que me está haciendo usted, po? Ya. Vamos. Nos vamos. Ya, pues. Vamos. Me echó a perder todo. No, me alcanzé a servir la uña bien. Vamos. Ya, pues, apúrate. Vamos. Camina, camina. Apúrese. Ya. Camine, camine. ¿Por qué? Es una ruta mierda. ¿Por qué ruta? ¿Por qué ruta? Caballos te pagan por juegan. No matan inconsciente. Para eso, tú ya sí. Me hicieron el quitarle la plata para la uña. ¿A dónde le quitaron la plata? Cubítate un poco. ¿Pero si estoy viendo mi caca? No, no. Se nos sueltan los dedos acá. ¿Y por qué se molestan tanto? Está ahí en la cabeza. Está ahí en la cabeza. Oye. Cuidado un poco. No, pero olvido que igual va a llegar la vieja. Así como va a llegar el peor. No, 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 no. Vámonos. Ya camine, camine, camine. Se meten en todo. ¿Puedes comprarle cualquier unas galletas o unas papas? O algo. ¿Puedes comer galletas? Como que tú decidiste no enfrentarla a ella, sino que hacer algo por solucionarle la situación a la abuela. Sí, es que en general uno siempre cae como en discutir, te ponía a pelear. Y al final iba a empeorar la situación. Me imaginé que si después llegaba a la casa, lo iba a tratar peor, quizás se desquitaba con él. Entonces dije ya, lo mejor es hacer algo que sirviera en el... De verdad. Caballero, ¿te pagan por cuidar? ¿Cómo están inconscientes? Me decían que te hayan la plata para la plata en la urna, final. ¿Cómo crees tú que tratamos en general a los adultos mayores en Chile? Es que yo creo que no solamente adultos mayores, yo creo que a la gente que es más desvalida, como que no los tratamos muy bien. A veces sin querer queriendo, igual hace diferencia o de gimina, pero no solamente adultos mayores, yo creo que en todo en general. ¿Date la puerta? ¿Qué? ¿Me suele parar? ¿Qué pasó? Después de la escena quedaste como, hice lo que tenía que hacer, quedaste como tironeado. Pero me daba cuenta que nadie no hacía nada, entonces era como, ¿por qué? ¿Qué sucede? Este país no cambia. Eso no es rabia. Siempre se puede dar más. Siempre se puede hacer algo también. También, siempre se puede. ¿Y cuál será la reacción de los clientes si esta vez la cuidadora se comporta de una manera agresiva con el enfermo de Alzheimer que tiene a su cargo? ¿Qué está haciendo? No se desabribe. Póngase la bufanda. Ay, a ver, póngase la ropa. ¿Por qué no se hace...? A ver, ¿por qué no me hace caso si tiene que ponerse la ropa? Usted, tal como vino, se tiene que ir. ¿Me escuchó? Hasta viejito hace frío. ¿Se tiene que abrigar hasta cuándo? No me hace caso, don Luis. Le estoy diciendo que se quede ahí abrigado. Como vino, se queda. En la casa vamos a conversar. ¿Ah? En la casa. Gracias. Está... No se ha expuesto a la vista de nada. Dame, tengo sed. No, 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 no. Yo también quiero. Dame. Tengo sed. Sé mucho calor. Córtela. Estoy ocupada, me están haciendo la uña. Córtela, pues. No sé. Ay, qué lata. No me moleste más, por favor. Vengamos. Aló. Oh, hola, ¿cómo estáis? Ay, bien, estoy aquí, me estoy haciendo la uña. ¿Sí? Están quedando espectaculares. Ay, sí ando con mi cajera portátil. Sí, lo veo. Oye, tenemos que venir un día juntas. Obvio. El más caro. El más caro, una permanente. Sí, una permanente para la uña. No, si no cachan nada. No, este viejo no cacha nada. Ah, todo el rato molesta, po. Que quiere agua, que quiere pipí, que quiere comer, que quiere todo. Todo el rato molesta. Obvio, po. ¿Qué voy a gastar yo? Nada. ¿A dónde la viste? No voy a gastar ninguna. No, ay, qué vergüenza. Ya, si yo no voy a gastar plata mía. Ay, espérate, espérate, espérate. Te voy a cortar, te voy a dar permiso, permiso. Don Luis, venga para acá. Ya, pues, córtela. No, si se va a quedar acá. Ya, vaya a sentarse. Ya, pues, vaya a sentarse. Yo me voy a enojar, ¿no? Ha superado todos los límites. Viene acá, apura, hacer cena nomás. Ya, vaya a sentarse. Ya, pues, camine, no ha cooperado ninguna cosa. Ay, qué desagradable. Ya, pues, apúrese. ¿Por qué estamos aquí? Siéntese ahora, por favor. Córtela. Siéntese, no moleste. Mata, ¿cuándo? Ay, qué desagradable. ¿Por qué estamos aquí? Tengo sed. Agua, por favor. Siéntese. Siéntese, déjeme tranquila. Agua. Ve que estoy, vine acá a hacer las uñas y usted me molesta todo el rato. Siéntese. ¿Ah? Yo no cuido a él. ¿A qué le cuesta para levantarle un vaso de agua? No, pero si el caballero está en cualquier cárcel. Siempre pide agua. Está diciendo que merece. Le puedo buscar un vaso de agua. Vaya a buscarle agua tú. Él siempre pide agua. ¿Qué pasa? ¿Te molesta algo? Sí, tu actitud. ¿Qué actitud? ¿Tu actitud? ¿Por qué? Supone que es cuidarlo. Pero si lo estoy cuidando, viene todos los días conmigo y él lo pasa súper bien. ¿Cómo el hoyo? ¿Cómo, cómo el hoyo? ¿Puedo comprarle una huelta a mi negación? Sí. No, porque se va a hacer pipí. Tú estás tomando té, a ti te pagan por cuidarlo y él te está pidiendo un vaso de agua. No puede. Se va a hacer pipí. Tiene que ser muy descarada para hacerte la uña y le darle un vaso de agua a él. Tú, mientras te estás tomando un té, tenés que tener mucha cara de rato. Tómenos ahí. Oye, ¿se va a hacer pipí? Te estoy diciendo. Te pagan y le cambian los pañuelos. Te estoy diciendo. ¿Se va a hacer pipí? No, no puede tomar tanta agua. No, no puede tomar tanta agua. ¿Va a tomar un sorbito? No, si no puede. Está a cargo mío. Te estoy diciendo que está a cargo mío. Don Luis, quédese tranquilo, quédese tranquilo, don Luis. Un sorbito de agua. Negarle el agua. Quédese tranquilo. Negarle el agua. Se va a hacer pipí. Podría ser tu papá negarle el agua. Se va a hacer pipí. No puede tomar agua. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué criterio tienes tú? Don Luis, quédese tranquilo, ¿ya? Un poquito. ¿Se hace pipí, don Luis? No. Tengo calor. Tengo calor. Dame. Tengo sed. Hace mucho calor. Vamos. Hola. ¿Estoy bien? ¿Por qué estar y no te voy a dar? Sí, sí sé. Oh, y te guardaste tú. Ella se llama Ivette. Él se llama Fidel. Te odio. ¿Por qué estamos aquí? Siéntese, no moleste más. ¿Hasta cuándo? Es agradable. ¿Y qué pasó? Estaba ahí en rabiada y tragándote todo nomás. Es que yo creo que todos conocemos a alguien que no sea con algo así. O sea, es una cosa emocionante. Yo soy venezolana y siento que la humanidad está perdida. Por eso el mundo está como está. ¿Y qué podríamos hacer? Que te importe. Involucrarse. Que te importe. Exacto. Como no hacer la vista gorda y decir, bueno, alguien, resolverá ese problema. Es como salir a la calle y tirar un papel. Bueno, alguien lo va a romper. Y que todo el mundo haga eso. Desastre. Un poquito. ¿Se hace pipí, don Luis? No. No. Lo que pasa es que la gente de repente lleva a sus niños a guarderías y los maltratan. Y no sabes o no te enteras y sigues llevando a tus hijos de eso. ¿Y cómo crees eso? Lo mismo con los mayores. Hay mucha gente que es así. Es reflejo de cosas que existen. Si hubiese sido una realidad, es la realidad del de todos los días. Va más allá de lo que uno pueda contribuir a lo mejor dando a los vasos de agua. Es una hostilidad que ya mostró una indiferencia tremenda. Que eso te hace pensar en la humanidad. O sea, es como, ¿hasta qué punto puede llegar alguien? ¿Le sorprendió esta escena ocurrida en una farmacia de Providencia? Yo quiero que aquí me dé la disculpa por estar con gente extranjera en vez de un chileno. ¡Porque yo quiero un chileno! Lo que esta pareja exige a gritos al parecer no es tan lejano de lo que piensan muchos compatriotas. Según encuestas, casi la mitad de los chilenos considera mala la llegada de inmigrantes a nuestro país. Nos instalamos en otra farmacia en la comuna de Santiago, donde también trabajan inmigrantes. Allí nuestros actores rechazarán cualquier persona extranjera y llevarán al límite su xenofobia con frases racistas contra nuestra farmacéutica boliviana. ¿Dónde ves tú? ¿No eres chilena, cierto? No, soy boliviana, señora. Ah, ahí está el problema, po. ¿Eres extranjera? Boliviana. ¿Sabís qué más? Escúchame bien. ¿Por qué no te vayas a tu país? Devuélvete a tu país. No sé cómo es su higiene. Van a tocar los remedios que se va a tomar mi señora. Tú eres una india por eso, que atiende más a los chilenos. ¿Cómo reaccionarías ante una situación como esta? ¿Te involucras o te haces el indiferente? ¿Y tú? ¿Qué harías? Sí. Hola. ¿Sabes qué? Buenas tardes. Sí, ¿verdad? Dame un segundito. Sí, dale. Una tensión lenta aquí. Se pasó. Ya, sí. Dígame, señora. Por favor, necesito de exametasona y acetromicina. Sí. Préstame su receta y yo le paso. Déjame, si la tengo, ¿ya? Qué le cito. El doctor me la pasó, pero no la tengo. ¿Vaya a buscar los remedios mientras? Lo que pasa, señora, es que no le puedo vender el medicamento si no me presta la receta. ¿Entonces no se me han dado antes los remedios? No sé cuál es el problema ahora. Esto es peruano, por favor. Señora, cálmese, por favor. Son un operante los peruanos. Señora, no soy peruana. Soy boliviana. Vean lo mismo, peruanos, bolivianos. Es la misma cuestión, no me interesa. Es lo mismo. Cálmese, por favor, señora. Deberíamos cerrar fronteras hoy. Señora. Estamos plagando aquí de bolivianos, de peruanos y todo el asunto ese. Le repito, entiendan. No nos ha querido atender y ha estado todo el rato poniéndonos problemas. Yo necesito un chileno que me atienda. No un peruano, ni un boliviano, ni de ninguna parte. Yo necesito a alguien preparado que me atienda. Tú soy de Bolivia, ¿cómo soy yo que estudiaste? Caballero, yo soy la encargada de esta farmacia. Soy química farmacéutica. ¿Y tus papeles de dónde los sacaste? Por internet. Mucha los papeles. ¿Apunto que esto es ilegal aquí en Chile? Señora, por favor, cálmese, ¿sí? Es un tema que excede mi voluntad. Miren, aquí en Chile está de perder la raza. Eso es lo que pasa. Donde uno va, hay un peruano, un ecuatoriano, un colombiano, no sé, parece cualquier cosa. Todos los echan a perder. Danos el remedio que te pidió mi señora. Y saca el problema. Y saca el problema. ¿Cuál es tu problema? Agárrate y si no está en 10 castellanos, te lo digo en qué hecho, te lo digo en lo que queráis. ¿Ustedes no lo entienden a nosotros con lo que pasa? Lo que no entiende son ustedes, bueno. ¿Cómo la estará tratando hacia ella? ¿Pero qué le he dicho yo, caballero? Pero a ella me está tratando como una juega. Oye, yo quiero ser juega ella que está guayando mucho. A decirle que viene de otro país, tiene otra costumbre, tiene otra costumbre, tiene otra costumbre. No sé si es verdad, los caballeros, que todos saben... No, 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 no. Ella está trabajando. ¿Y por qué? ¿Viene con una máscara oportuna? ¿La sienta, caballero? ¿Si la trata así a usted, cómo trata usted? ¿Cómo se puede decirle que se vuelva su caída? Másica. Estamos invadidos en la ciudad. No importa, no importa que tengan un barrio, no importa. Ellos vienen con una mejor oportunidad de este país. Ya, porque no trabajan mal, pues son distintos a nosotros. Pero a la gente, ¿cómo le va enseñando la costumbre de uno? ¿Cómo se le ocurre que de la noche a la mañana va a aprender? No sea desubicado, oiga. Ya, pero si no está capacitada que se quede en su país, ¿no? No, por tiempo. ¿Qué pasa? Eso es racismo. No, porque es peruana, por eso no lo quería atender. ¿Qué pasa? No sé si, señora, no sé así. No sé si. No sé si. No sé si. Este joven boliviano mira y escucha con atención lo que está sucediendo. ¿Defenderá a su compatriota? Esta gente no haría ni trabajar en estas cuestiones. Tienen otras costumbres de higiene. ¿No hay otra gente? Todos somos gente. Pero yo soy chileno. Ya podría haber una chilena o el chileno atendiendo a nosotros. Ella es distinta a nosotros. Pues sabía eso. Él también. A lo que voy yo que somos todos iguales. ¿Y por qué no se quedan en su país si somos todos iguales? Allá también son todos iguales. ¿Para qué vienen para acá si somos todos iguales? No sé cómo es su higiene. Van a tocar los remedios que se ha tomado mi señora. Señora, ya le he repetido varias veces que no es mala voluntad. Aquí me atendieron un chileno, la cosa cambia el toque. ¿Por qué voy a trazar más allá? Que ellos se vayan a su país, atender mejor. Voy a ir a otra farmacia, a ver. ¿Por qué no es racista? ¿Por qué tengo que ir a otra farmacia yo? ¿Por qué no es racista? ¿Pero por qué no voy a trazar más corazón? ¿Pero por qué racismo, señora? ¿Por qué? Que se vaya a su país y racismo lo voy a hacer. Aquí estamos en un país libre. Es el dueño de recibir a cualquiera que llegue. Y darle la mano y apoyarlo. Si en cualquier país, usted vaya a otro país, ¿me gustaría que le hicieran eso? ¿Es que nos vienen a quitar el trabajo a todos los chilenos? Eso es lo que pasa. Ahora tú tienes que atenderlo a lo mejor. ¿Van a ir a otra farmacia o llamo a los carayos? No, yo quiero que vayan a un chileno acá. ¿Usted no te meten a un chileno? Yo soy chileno. Yo soy chileno. Llamen a los carabineros a los mayos mexicanos. ¿Ah, mejor te meten a un chileno? Puta la guada. ¿A la gente de aquí le importa a usted que hayan tantos peruanos? ¿Me están comiendo algo a usted? ¿Están llenando de inmigrantes aquí en Chile? ¿Nos quitan el trabajo, señora? ¿Viste cómo...? ¿Tiene el trabajo? Gracias a Dios, tengo el trabajo. ¿Entonces por qué dicen que no tiene el trabajo? Porque yo conozco gente que no tiene trabajo. Y estas personas ocupan esos trabajos que son para chileno. ¿Y si hay que decirle? No somos todos iguales. Nosotros somos chilos. Somos mejor que no ellos. ¿Y usted decidió reaccionar de inmediato? Lógico, como si llegué a comprar un guatero. Y reaccionar tiro a favor de la niña. Pero es lógico, si no puede ser. ¿Cómo no hay tantos pelotas chilenos racistas? ¿Y qué piensa de cómo recibimos en Chile a los extranjeros y a los inmigrantes? Los reciben como las pelotas. ¿Pero por qué racismo, señora? Es el racismo que se vaya a su país. ¿Racismo no puede acoger? Ustedes estaban mirando todo el rato, pero no se atrevieron a meterse. Yo me iba a meter, pero me dice... Yo le dije que no, porque después se ponen para una pelea. ¿Por qué no va a trazar más? Yo le dije que mejor llamaba a los creineros, que los creineros acuerdan la situación, porque los podemos meter y podemos calmarla en barrabo. Pero usted con la mirada lo decía todo. Tiene que cerrar la flor. Ustedes para no se llenen más de peruanos y colombianos y todo el asunto acá. Claro, me pareció mal ver la actitud de la persona con los tratados. Independiente, si eran extranjeros o no extranjeros y de donde fueran. La verdad que me chocó porque fue duro. Tú no vas a venir a tu país con tu cultura de gente sucia, de gente desubicada, con tu título que quizás de dónde sacaste, a negarle a mi mujer. Es problema del gobierno también. Porque el gobierno se lava las manos en muchas cosas. Están llegando mucha gente de afuera, entonces muchos reclaman por eso. Viste a dónde va, va a una construcción. Hay, no sé, 100 gente extranjera y hay 20, 40 chilenos. Estos trabajan por más o menos plata al dedo. Claro, porque tienen la necesidad. Claro, justamente. Yo estuve también en Argentina y también fui discriminado cuando estuve trabajando allá. No sentí mal porque nosotros tenemos que darle una opción al extranjero a trabajar. ¡No importa! ¡No importa que estén un barrio! No importa, ellos vienen por una mejor oportunidad de este país. Y de hecho, ellos sí vienen a una mejor oportunidad aquí a Chile. Y si tú lo rechazas, ¿qué hay? Son rechazados a su papi, ya vienen para acá. Es finca, porque si ellos no tienen un futuro allá y vienen acá... Ya estoy aquí. Y con el mejor motivo. Ella es distinta a nosotros. No sabía eso. Él también. ¿Cómo te sentiste cuando te tocó ver una situación de discriminación a una compatriota tuya, además, acá en la farmacia? ¿Qué te pasó? Bueno, me sentía medio mal conmigo mismo y... Bueno, me dio la gana de meterme y decirles qué es lo que pasa y por qué tan... Aquí me atendieron un chileno, la cosa cambia el toque. Pero ustedes son lentos y yo no sé cuáles son las costumbres que tienen. No respondemos por lo mismo porque sentimos como... Van a venir a atacarnos todos, mejor. Tratamos como de agachar la cabeza, como uno dice, ¿no? No podemos ser humano. Estamos en su país. Pues separateo. Claro, por eso siempre digo, estamos en su país. Pero igual, impotencia, rabia, situación también. La situación que uno vive va a decir. ¿Qué es la tienda? ¿Y qué es el número acá, oye? ¿Y qué sucederá si nuestros actores aumentan su nivel de ignorancia hacia otras culturas y son todavía más hirientes en sus ofensas? Todos los peruanos vienen para acá a puro flojear, no ayudan en nada, solo por... ¿Cierto con acepto amor? ¡Caballado! Es un inútil. ¿Pasa que no me querías atender? No, señora, en primer lugar no soy peruana, soy boliviana. Y soy química farmacéutica, señora, entiéndame. Ya, ya... ¿Peruana? Ah, que me da risa. Señora, por favor. Señora, entiéndame, por favor. Yo soy la encargada de este lugar. Ustedes, los peruanos, vienen todos a robarnos aquí el trabajo, nos vienen a robar la piega, nos vienen a robar todos los peruanos acá. ¿Por qué no se la hagan de Chile mejor? Señora, ¿podría, por favor, calmarse un poco? Nos atienden los chilenos, no hay ningún problema. Venimos para acá, nos atendís tú, peruanos, no sé dónde soy, y empiezan a tirar los problemas. ¿Vueles tontita, ah? No es necesario que me hable así. Le pido que se calme, por favor. Esta india peruana que no me quiere vender mis remedios, que yo los necesito. Ahí está. En primer lugar, ya les dije que no soy peruana. Ven, el puro normal la pega acá a los chilenos, eso es lo que pasa. ¿Sabís qué más? Escúchame bien. ¿Por qué no te vayas a tu país? Devuélvete a tu país. Nos atendiste tú, saliste y activo. Aparece un peruano problema. Tú eres una india por eso, que atiende más a los chilenos. No nos quieren a nosotros los chilenos. Ándale a tu país, ándale a tu país. A ver. Señora... No se puede ser tanto de una persona, tampoco de usted, porque está bien que sea de otro país, va a ser con una tendencia, pero no tiene por qué ofenderla de esa manera. Porque caballero... Es una dama y usted no tiene por qué ofenderla. Yo soy chileno, pero no me gusta que ofendan a las personas extranjeras. Somos todos seres humanos. Entonces, no tiene por qué ofenderla de esa manera. Es que ella tiene algo contra los chilenos. No, es que ella tiene algo contra los chilenos. No, es que ella tiene algo contra nadie. Menos ella. ¿Dónde está la ofensa? Ella no la ofendió a ella. Como que no, le está diciendo que es una peruana que se vaya para su casa o que es boliviana, que se llama. Eso no debe ser. Pero un chileno entendería, otro chileno ya no entiende eso. Como que no. Ahora es el mismo idioma. Porque ella, porque como es peruana, no quiere atender por eso. Porque habla el mismo idioma. Que no me diga... Que tiene mala voluntad por los chilenos, por eso. Es el problema. No, no, no es eso. Porque si yo estuviera en Perú, estuviera en Bolívar y me tratan así, no me gustaría. O en cualquier otro país que yo esté. No me gustaría que me traten así. Somos todos seres humanos. Y todos tenemos que ser iguales. ¿Vamos? Nosotros no estamos haciendo nada malo, caballero aquí. Estamos exigiendo derechos. Señor, señor. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Qué estaba pasando? No, nada. Que estaban ofendiendo una dama ahí. Entonces empezó a un corrompón. ¿Le dio rabia a usted? No, por ahí está. Me trató muy mal a la dama. Nos atienden los chilenos, no hay ningún problema. Venimos para acá, nos atendís tú, peruanos, no sé dónde soy, y empiezan al tiro los problemas. ¿O eres tontita, ah? No me gusta la humillación. Nunca me ha gustado que me humillen ni humillaran a nadie. En serio, bueno. ¿Cómo creen que estamos tratando en Chile a los extranjeros? En algunas ocasiones muy mal. ¿Y eso por qué será? Porque no tienen conciencia. Y si ellos vienen acá es porque seguramente su país está en peor. Y si vienen acá es porque quieren un trato como corresponde. Y todos nos merecemos un trato como se merece. ¿Y los números no tienen ningún número? Hola, loca. Señora, ¿sí en qué la puedo ayudar? ¿De dónde eres tú? ¿No eres chilena, cierto? No, soy boliviana, señora. Ah, extranjera. Boliviana. Yo no entendí o realmente aquí está llegando lo que botó la ola y nadie entiende nada. Este hombre parece estar muy interesado en lo que sucede en nuestra farmacia. ¿Por qué? Caballero, por favor, cálmese. Te estamos pidiendo que nos vendan los medicamentos que necesitamos. Sí, pero... No te lo puedo decir en otro idioma porque se supone que hablamos el mismo, ¿no es cierto? Es que de esta forma no estoy autorizada, señor. Estoy bien empujada a perder el país, eso es lo que pasa. Señora, por favor. No vine con ustedes, por eso. Vienen en sucia en otro país, eso es lo que pasa. Les falta cultura a ustedes. Eso es lo que pasa. Sin embargo, la crueldad de nuestros actores no logró conmoverlo. Pero mira, amiga, ¿dónde eres tú? No, no soy chilena. Eras chilena. Sí. Pero tú tienes un asiento. ¿Eres chilena, señor Bernal? Sí, pero vi de afuera. No, claro. ¿Pero por qué discriminamos? ¿Estamos discriminando? ¿Estamos discriminando? ¿Cómo es así? ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Por qué necesitan en otros países? Ah, porque igual no vienen aquí. ¿Por qué se vaya a comprar el barro alto? ¿Qué se están metiendo aquí, entonces? ¿Le sobró lo que botó la ola? Sí, ella es la que viene a quitar el asiento de los chilenos. Ella es la que tiene que venirse de acá de Chile. Señora, ¿estás quitando el trabajo acá? Oye, la mujer de discriminación. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿No estamos discriminando, señora? ¿Qué es lo que pasa si usted está discriminando, señora? ¿Qué es lo que se hace? Es que no podemos recibir toda la basura que llega a los extranjeros. ¿Eso es lo que pasa? ¿Qué tal los niños si son los extranjeros? ¿Dan los mismos? Tiene que ver con que ella nos viene preparada. ¿Ese es el problema? Caballero, 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 le voy a explicar. Yo soy química farmacéutica y soy la encargada del lugar. Tienes que irse de acá, tienes que volver a tu país. Si tienes química farmacéutica, te pones a tu país porque realmente... Caballero, caballero. ¿Pero cómo somos los chilenos, po? ¿Pero cómo somos los chilenos, po? ¿Broseros, agresivos, se les importan los gordos, discriminan...? Anda discriminando a la gente por el color, por el acerto, por todos lados. Si están en el caído, eligió una farmacia entre personas porque es competencia. Pero yo estoy defendiendo lo que es de los chilenos, caballero. Si no tienen otro lugar para vivir, ¿por qué se vienen para acá y aquí vienen a hacer todo un trabajo súper malo? ¡Por qué es innecesaria el país! ¡No! ¡No quiero que no sea el agua, está andando a la chucha! ¡Señorita, dejárate a ver mierda! ¡Vaya, por favor! ¡Me empieza a subir los pocos! ¡Están innecesaria el nuestro país! ¡Están innecesaria el nuestro país! Ándate a las fundas, a favor de remedio, chilenas, coma clases, como usted lo puede atender. Así que ándate. ¿Pero qué? Si este es mi país, yo estoy donde yo quiero. Los que sí tienen que ir son los otros. Sí, por suyo tienen que irse de acá. Los acogió este país. Este país acogió a esta persona por algo... ¿Aquí te interesa...? Tú lo estás cogiendo, a mí no me interesa. Exacto. ¿Sabes qué? Si no te gusta el buscador de la farmacia, la puerta es bien súper encha la puerta y se puede decir. Exacto, exacto. ¿Pero queremos que nos atiendan acá? Pero ese problema no es mío, no es la farmacia. El problema es que donde voy me encuentro un extranjero. ¿Tienes problemas con el extranjero? Nosotros te hemos acogido bien acá. No, déjame hablar. ¿Tienes problemas con el extranjero? Sí. Sí, ¿cuál es tu problema? Que no me gusta que venga el extranjero acá. Entonces, dame tus datos y te voy a demandar por esas cosas. Tú sabes que acá en China no te puede discriminar. Nadie te distranjero. ¿Tú no sabías eso? ¿Tú lo sabes? ¿Y por qué me vas a demandar, Linda? Yo soy el huevo, que me estás discriminando acá. ¿Y qué te estoy discriminando? ¿Y qué te estoy discriminando? ¿El problema es con ella? ¿El problema es con ella? Entonces, ¿y cuál es el día puede hacer eso? ¿Y cuál es el día puede hacer eso? ¿Cuál es el problema? Son ustedes el problema aquí. Tú pagas mi departamento, tú pagas mi estudio, tú pagas todas mis cosas. Pero mi país lo va a dar, ¿verdad? Exactamente. Porque yo lo hago. Yo estoy acá solamente en la zona. No estoy trabajando con cualquier parca. Yo tengo mi propio departamento, yo tengo mi propio restaurante acá en Chile. Para que ustedes lo sepan. Yo estoy dando a muchos chilenos a comer también. Así que déjame darle disparate acá, ¿ya? ¿Entonces tú no eres chilena entonces? Porque tú vienes de afuera, del extranjero. Sí, sí. ¿Algún problema con eso? ¿Algún problema? ¿Cuál es el de tu sangre que sale en tu vena? Son tu ojo. Si cual es el de ellos, igual que ellos son de ellas. ¿Cuál es el color? Cuando todos vamos abajo de la tierra, ¿qué vamos a hacer? Por vos, cualquier mierda. Ustedes no saben cómo arreglar las cosas entre gente, ser humano, ser humano. ¿Cuál es tu problema? Ustedes, un ser humano, yo soy un animal, no. Igual les admiten el mismo derecho que tú como yo. Pero tú también me estás discriminando a mí, ¿por? Exactamente. ¿Cómo tú me estás discriminando a mí también, como a ella? ¿Te das cuenta de cómo nos tratan? No, no es tu problema. ¿Pero te das cuenta de cómo nos tratan? Está tratando mal, está tratando mal. Porque es lo que es cosechante. Si estás plantando odio, vas a recibir odio. Ustedes están discriminando por un poco de polena. ¿Por qué? Porque aquí vienen a hacer el trabajo que ustedes no quieren hacer. Son mierda. Eso es lo que pasa con los extranjeros. Porque ustedes no quieren hacer el trabajo que hacen ellos. Sacar la basura que hacen ustedes. Hola. Sí, dime, ¿qué estás tú? Sí, ¿cómo estás? Bien, un poquito con rabia nomás. ¿Alterada? Sí. Sí, te dio rabia. Sí. Fue muy duro. ¿Te había pasado? ¿No? Ah, todo muy fuerte, ¿verdad? ¿De dónde eres tú? ¿Dónde eres chilena, cierto? No, soy boliviana, señora. Ah, ahí está el problema, pues. Extranjera. Boliviana. Lo que tuviste era una actuación. Ok. ¿Tú eres chilena entonces? ¿Por qué tú vienes de afuera, del extranjero? Sí, sí. ¿Y algún problema con eso? ¿Tú de dónde eres? Yo soy haitiana, de Haití. ¿Y cuánto tiempo llevas acá? Llevo seis años acá en Chile. ¿Por qué le dijiste que eras chilena? Mira, en realidad siempre dije que soy chilena. ¿Pero por qué? No sé, para qué defenderla, para tranquilizar eso. Como veo, como el señor va muy lejos, entonces tenía que salir las gafas, ponerme los cueños para defenderla. ¿Y cómo ha sido vivir acá? ¿Ha sido difícil? Sí, es súper complicado porque uno vive lejos de su casa, no es la misma cultura, no es la misma gente, uno igual tiene que acostumbrarse a la gente que vive alrededor. Me dio rabia, porque yo sé que es haitiana, en su país yo sé que ellos están muy mal, se están muriendo de hambre, y vienen a trabajar y vienen a hacer el trabajo que a los chilenos les gusta hacer. Entonces, esa es la rabia que me da, discriminación, porque aquí no puede haber discriminación. En otros países nosotros nos tratamos de ladrones, y todos nos somos ladrones, somos gente de ellos, a menos ellas van a otros países a hacer daño. ¿Por qué? Si este es mi país, yo estoy donde yo quiero, los que sí tienen que ir son los otros. Sí, pues son ellos tienen que irse acá. Los acogió este país. ¿Crees que para algunos chilenos ver tanta gente diferente les cuesta aceptar eso? Yo creo que en cierta forma sí, pero no saben las oportunidades que tienen, la oportunidad de lo que habla mucho en el país, la globalización, y la están viviendo aquí mismo en el país. Entonces nos están aprovechando esa cultura gigantesca que tienen, tan cerca a nuestra. En los alimentos, la cultura, la forma de vestirse, la forma de hablar, son muchas cosas que son interesantes para nuestro país, que podemos aprender. Tenis es una mamá que vive a costa del trabajo de su hijo de solo ocho años. Simón representa a uno de los 220.000 niños que en Chile son obligados a trabajar. Ando, ando a repartir solo a la gente y me traes todas las monedas. Su mamá lo somete diariamente a pasar horas vendiendo en distintos puntos de la ciudad. Es frecuente ver a estos niños vendiendo dulces o repartiendo calendarios. Pero ¿te has cuestionado realmente lo que les toca vivir? Si te tocara ser testigo de un caso evidente de explotación infantil, ¿te involucras? ¿Y tú? ¿Qué harías? Sí, empiezo. Nos instalamos en el patio de comidas de un centro comercial. Nuestro pequeño actor ya lleva un buen rato vendiendo. Nadie sospecha que está siendo observado. Gracias. Desde su llegada, ella es una de las testigos más atenta a los movimientos de Simón. Gracias. Gracias. ¿Otro más? ¿Eh? ¿Otro más? Sí. ¿Y otro más? Sí. Muchas gracias. 100 pesos. ¿Están vendiendo? Sí. ¿Y no va al colegio? ¿Ah? ¿No va al colegio? A veces. ¿Cómo a veces? ¿Cómo a veces? Es que tengo que trabajar. ¿Y por qué? Para ayudar en mi casa. Yo te mando porque yo soy profesora. ¿Y la dos clases a alguien igual que a ti? A mí me gusta el colegio. ¿Te gusta el colegio? Pero tengo que trabajar. ¿Y por qué tienes que trabajar? Porque mi mamá me obliga. ¿Tu mamá es la que está chateando ahí? Sí. Sí, es la que tiene aro. ¿La que tiene esos aro así? Esos grandes. ¿Sí? Sí. ¿Simón cuánto te llamas? Simón Beltrán. ¿Qué está escribiendo? ¿Qué está haciendo? No, pues. ¿Quieres saber cuál es tu profesora? ¿Cómo se llama? Mira, yo soy profesora. Igual es de niños, mirá. Mil Johanna. ¿Mil Johanna? Sí. ¿Te muestran las fotos de los niños que son de mi curso? Yo soy profesora, mirá. Ahí están haciendo las tareas. ¿Los ves? Sí. Ahí estoy yo. No tengo que ir. Sí, mamá, ahora te voy a dar la moneda, ¿ya? Ya. Ya, muchas gracias. Chao. Chao. Quiero comer lo que todo el mundo come. Lo más frito. Mira. Mira, además hice más de lo que tú dijiste. Ya, pero este ayer no hicimos nada. Mira, mira. Quiero papas finitas. Ya, después, mira. Quiero papas finitas. Terminemos esta y después. Ya, si soy la guapita. Que lo juro. Muchas gracias. Oye, ¿por qué? Ya, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me lo voy a comer. ¿Quieren la bebida? Mira, está lleno. Ya. Muchas gracias. Oye, ¿por qué? ¿De dónde sacaste esto? Oye, me lo dio. No, como hay que pasar. No. No. Mamá, te pasé nunca. No, no seas flojo. Ya, ponle color. Mira. Pero, ¿pero qué dijimos antes? Que solamente iba a vender dos par seguritas. No, mentira, mentira. Dijimos que íbamos a vender todo eso, ¿no? Ya, ponle. ¿Por qué? Soy Tiavita de Gracia. Que tengo novio. Jamás me imaginaría a mí así. Me están poniendo color, no hay que ver. ¿Cómo le va a estar poniendo color? Es un niño. ¿Es tu hijo? Tú tienes que ser tu responsable de él. Sí, es mi hijo. ¿Un niño lo puede trabajar? Tú trabajas, ¿no? Ya le gusta. ¿Cómo le va a gustar a un niño si el hijo trabaja? Le voy a ir a la cara limpiar. ¿Ya le va a gustar? ¿Cómo le va a gustar a un niño trabajar? Un niño, ¿saben las necesidades de un niño? Educarse, pasarlo bien, disfrutar, no salir a trabajar. Yo hacía lo mismo cuando era chica. No, pero no, pero no hagas lo mismo con él. No hagas lo mismo con él. Y dale papa, dale papa. No le puedes decir no te voy a dar hasta aquí el trabajo. Pero es que nosotros necesitamos la plata, si es por eso. Está bien, amiga, pero tú, tú. Yo también pasé muchas necesidades de un niño, pero no por eso voy a mandar a mi hijo a la trabajo. Gracias. 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 Simón, anda. Anda, porfa. ¿Tenemos que pagar el doctor, Simón? Sí, bien. El abandono es muy potente. Y no tiene que ver solamente por plata y por una cosa de afecto. No estamos acostumbrados ya al afecto. No estamos acostumbrados a decir, ¿sabéis que dedicarnos a tener alguien por tiempo? Porque el abuso no tiene que ver solamente con la parte sexual. Absolutamente no. Esto es un abuso. Hay abuso de palabras, hay abuso de datos. O sea, ¿cómo al decirle a un niño, anda, porque tenemos que pagar el médico? O sea, ¿cómo le explicas al niño qué está pasando? Tiene que ayudarme, es obligación. No, no, es obligación, es obligación. Debería ser estar preocupado de... Anda, dame. De ser feliz. Anda, partí. No, ya, ya. ¿Te había tocado ver fenómenos como este, no? Sí, en un momento trabajé de guardia en mi vida y en un mall y tenía que vivir todos los días con esto. Y día a día había que hacerlo. ¿Y cómo, cuáles eran las instrucciones que tenía de parte de tu jefatura con este fenómeno? O sea, de parte de ella siempre echarlo nomás. Pero de parte de uno siempre está el tratar de ver el trasfondo de por qué pasa. ¿Cachai? De conversar de repente con la mamá o con la persona que anda con el niño y ver por qué lo hace. Ahora... Porque de ahí nace poder darle una solución. Si al final estamos en una sociedad donde están todos amargados, todos apurados y no se preocupan de que un niño sea feliz. Anda, anda a repartir solo a la gente y me traes todas las monedas. No, 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 ya, ¿por qué quedamos? ¿En qué hueá quedamos? Ya, si ya te dije, ya. No, anda, anda, partiste. El aprovechamiento de Denise será interrumpido de la manera más inesperada. ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Vos te lo tenés? Así empecé. ¿Por qué estás trabajando con tu mamá? ¿Ah? Con mi mamá estoy trabajando. ¿Ah? Yo estoy trabajando con mi mamá. ¿Dónde está tu mami? Ahí. ¿Y por qué te manda a ti? Porque yo consigo monedas ¿Cómo te llamas ahí? Simón ¿Samuel? Simón ¿Cuánto vienes tenías? Siete ¿Estudiáis? A ver, fui al colegio a veces Es que siempre o... Es que tengo que trabajar No, bueno, tienes que decirle a tu mamá que primero solo estudio y después... Trabaja ¿Ya? Toma estos patitos Es que si no trabajo no me va a dar de comer nada más Fíjate los patitos ¿Ya? Ya, sí Eso es para ti y eso es para tu mamá ¿Ya? Bueno Oye Cuídate ¿Ya? ¿Y estudiar? ¿Ya? Ya ¿Ya? Sí ¿Ya? ¿Ya? ¿La comida? ¿Tú te llamabas del niño? Sí ¿Por qué no rasgáis tú? ¿Por qué no tomo espero mejor? ¿Cómo? Pero si hay altos cabros chicos que lo hacen. Sí, pero mi amor, usted no me va a ayudar. ¿Ya? Y no me cuesta que los cabros chicos lo pasan allá. No, pero si no lo estoy pasando. No, mi amor, pero es que le dijiste, anda al frajar, no soy flojo. ¿Por qué usted está aquí sentado? Porque me está acompañando, pues yo ya trabajé. ¿Pero por qué no te parís tú y lo ayudáis? No, o sea, a él le gusta, así es para comprarse sus cosas. No, mi amor, ¿por qué no es así, mamá? Esa mujer no se va a ayudar, mamá. Porque, loca, yo, yo soy terrible de vida para la bola, loca, porque a mí no me gusta que me ven las weas. Vos trabaja con el cabros chicos, si no trabaja, y te vas a sacarte la concha de tomate, ¿a qué? No, mi amor, yo no te estoy jugando. No te estoy jugando. Ya, tranquilo, si no te he hecho nada. Ya, pero para las weas, loca, mamá. Ya. Ya, loca, mamá. No te estoy jugando, mamá. No te estoy jugando, sí, pesado, mamá. Oye, chaco. ¿No quiero hablar, mamá? Pásale. Anda a trabajar con, mamá, no se hagan, no se hagan agua. No se hagan agua, no se hagan agua. No se hagan agua, no se hagan agua, no se hagan agua. No se hagan la vuelta, sí, loca, mamá. De verdad, en este archivo el que dijo, loca, no es así, tonto. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Para bajar la tensión le pedimos a Denis que sea más cariñosa con Simón. ¿Esta actitud provocará algún cambio en quienes lo rodean? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Con mi pesado? ¿Está bien? ¿Quieres más bella? Toma. ¿Tú tienes que ayudarlo harto, mamá? De verdad. De verdad, tienes que ayudarlo harto, mamá. Mira, yo viví caleta cuando pendejo, mamá. También hice la misma que tú viste. Pero de verdad, apoya a lo harto, loco, mamá. Si es lo único que tenía en la vida, loco, apoya a lo harto, loco, mamá. De verdad, te lo viste, te lo digo, de corazón, loco, porque igual la vi cuando chico, mamá. Y no me cuesta hacerla, mamá. No, sí, sí. Ya más que sí. Tú tienes que sacarte la suya por tu hija. ¿Cachai? No es por ti. ¿Cachai? No es por ti. De verdad, te lo digo en buena, mamá. De verdad, te lo digo en buena, mamá. De verdad, te lo digo en buena, mamá. ¿Cómo te... ¿Cómo te... ¿Cómo te liñaste, loco? Bien. Vos trabajas con el cabrón, chico. Si no trabajas ahí, te vas a sacarte la concha de tomate. ¿Este es lo que tú querías? Sí, güey. Sí, güey. ¡Bien, güey! Oye, cuéntame, ¿por qué te metiste, güey? No, güey, puta, hartas cosas, muchas cosas. Porque uno cuando llego, güey, vive hartas cosas, güey. Me agarré que abusen de los niños. Yo tengo altos sobrinos, altos primos. Y... Nunca han gustado que... Que los... Que los exploten, que abusen de ellos. Sí, que abusen de ellos. Van a repartir eso a la gente y me traes todas las monedas. No, no, no. Ya, ¿por qué quedamos? ¿Con qué, güey? Ya, ya. Si ya te dije, ya. No, anda. Anda, partiste. Me acordé de amigos, de los chicos que he visto en la calle. Y es feo, es feo. Te manda a la mamá a trabajar a los niños y todo. ¿Cuántas cosas te ha dejado de lado, señor? Su niñez, todo. Su infancia, todo. ¿Hacen falta leyes? Sí, obvio. ¿O hace falta cariño? No, más leyes, ¿no? Y cariño para los niños. ¿Te declaras defensor para los niños, señor? Oh, yo siento. Yo siempre lo voy a defender. Te pasaste. Bueno, disfruta del marzo. Muchas gracias. Te devolví las dos bocas, ¿no? Sí, sí. Te pasaste.